Conocimiento abierto, datos abiertos, software abierto, contenidos abiertos. En realidad aprovechamos los recursos abiertos que nos ofrece el Internet y es que se repita el curso. Es una evolución en el campo de la educación virtual, es extender el conocimiento, es la oportunidad de tener acceso universal a contenidos de calidad. El conocimiento es un patrimonio de la humanidad. Si no es abierto, se limita la construcción, pero se limita el desarrollo de la sociedad mexicana. Es un espacio colaborativo que fomenta la interacción entre los participantes. Existen diversas universidades participando, diversos países, es multicultural y multitudinal. La democratización del conocimiento, pero además es un espacio que fomenta la colaboración, la interacción entre todos los participantes. Muchos países, varias universidades de todo el mundo, multicultural y multitudinal.